Hola queridos amigos de platos argentinos, ¿cómo están? Nos encontramos aquí nuevamente para mostrarles esta receta muy especial. Otro clásico de la panificación argentina, tortita negra o también conocida como cara sucia. Su nombre se debe a su particular cobertura de azúcar negra. Y como una imagen vale más que mil palabras, miren cómo quedó esa amiga. Esa masa súper esponjosa y aireada con esta cobertura que ya te das una idea del sabor que tiene. Además hicimos la prueba con una de rellenarla con dulce de leche repostero para los más golosos. Y no se dan una idea de lo que queda esa versión. De más está decirles que son ideales para el mate o para el café. Son muy rendidoras, con esta receta te salen 15 tortitas negras. Y de muy buen tamaño. Además te vamos a dar un tip para que aproveches toda la masa. Y ahora vamos a lo nuestro. Para la masa en un bowl con 250 centímetros cúbicos de agua tibia colocamos 10 gramos de levadura seca y 50 gramos de azúcar. Mezclamos bien. Tapamos con un film o repasador para luego llevarlo a reposar por 10 minutos aproximadamente. Mientras en un bowl con 500 gramos de harina 4 ceros agregamos 10 gramos de sal. Y con una espátula mezclamos un poco y hacemos un hueco en el centro. Pasados los 10 minutos de reposo, destapamos la preparación anterior y vemos que ya está listo el fermento. Lo volcamos en el hueco. Luego vamos integrando todo de a poco. En este momento agregamos 50 gramos de manteca pomada y comenzamos a integrar con las manos. Cuando vemos que ya más o menos está todo unido, volcamos la preparación sobre la mesada y comenzamos a amasar por 5 minutos aproximadamente o hasta lograr un bollo liso y elástico. No te olvides de suscribirte. Hacelo ahora. Dale click al botón rojo y click a la campanita. Y estás al tanto de todas las novedades. Fíjense ahí como compruebo la elasticidad de la masa. Una vez lista, la colocamos en un bowl y la tapamos con papel film. Para llevarla a reposar por 30 minutos aproximadamente o hasta que duplique su tamaño. Pasado ese tiempo, fíjense como quedó la masa. La volcamos sobre la mesada. Presionamos con los dedos para desgasificarla. Y acá va el tip. Enharinamos la mesada. Y mientras vamos estirándola, lo hacemos de tal manera que quede lo más rectangular posible. Esto lo hacemos para aprovechar al máximo la masa. Y debe quedar de 1 centímetro de espesor aproximadamente. Y marcamos 1, 2, 3, 4 veces de ancho. Cortamos. Y marcamos 2 veces de largo. Y cortamos. Fíjense el espesor que tiene. Y las pasamos a una bandeja enmantecada y enharinada. Dejamos un pequeño espacio entre ellas para que puedan crecer. Tapamos con film. Y lo dejamos reposar por 30 minutos aproximadamente. Mientras, pasamos a la cobertura. En un bowl con 300 gramos de azúcar negra, colocamos 50 gramos de azúcar blanca. Y 30 gramos de harina. E integramos con los dedos hasta que todo quede homogéneo. Pasados los 30 minutos, fíjense como duplicó su tamaño la masa. Pincelamos toda la superficie con agua. Y la tapamos por completo con la cobertura. Y una vez listas, las llevamos a un horno precalentado a 180 grados. Y las cocinamos por 30 minutos aproximadamente. Recién saliditas del horno, fíjense como las separamos fácilmente con una espátula. Y quedan así, preciosas, esponjosas. ¿Esta receta te gustó? Dedito para arriba. Y para los más golosos, le dejo esta opción. Rellenenla con dulce de leche, porque queda espectacular. Repasamos ingredientes. Y esto ha sido todo por hoy. Un placer como siempre. Nos vemos en un próximo video. Somos Platos Argentinos. Muchas gracias.